El fiscal general de justicia Cristian Paul Camacho dio a conocer que derivado de los trabajos de inteligencia y el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad, se logró la detención de dos hombres probablemente vinculados en la agresión armada perpetrada contra elementos de la policía metropolitana. El hecho ocurrió en la carretera federal 54 a la altura del entronque hacia la comunidad Picones en la capital zacatecana, cuando elementos de dicha corporación detectaron a personas sospechosas a bordo de vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego. Resaltó que el despliegue operativo permitió a la aprehensión de dos hombres que fueron identificados como Samuel Alejandro N. y Alejandro N. de 66 y 21 años respectivamente, originarios de Tamaulipas, quienes señalaron ser integrantes de un grupo delincuencial, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. Derivado de las acciones que tuvo la policía de Metropol el día de ayer por Cieneguillas, tienen contacto con un vehículo, con personas armadas. Al intentar solicitarles que realicen el alto de la detención, estos los comienzan a agredir y de ahí se comienza una persecución. Derivado de este resultado, hay dos personas detenidas por armas de fuego, están siendo investigadas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de los elementos de policía y compañeros de policía estatal. Así también se están dando otros delitos, como son delitos federales, que es la aportación de armas de fuego de luce exclusivo, posesión de cartuchos y posesión de cargadores. Hay un compañero de policía de Metropol que está lesionado, pero no es por proyectil de arma de fuego. Al momento de intentar la detención fue lesionado con un vehículo, pero no es por proyectil de arma de fuego. En otro tema, el fiscal recordó que sigue en curso la carpeta de investigación en contra del exalcalde de Guadalupe, por lo que negó que el proceso se encuentra detenido. Mire, como fue de conocimiento público, el segundo tribunal colegiado revocó en su momento la negativa de amparar a esta persona. Al día de hoy no hemos sido notificados, ellos tenían 10 disábiles para realizar su engrose y notificar en este caso que era al juzgado, al que en su primer momento negó ese amparo y posteriormente ordenar al juez de control a la jueza en este caso, que cancelar la orden de aprehensión. No hemos sido notificados, entendemos que es por el tema, que hay un paro laboral ahorita en el Poder Judicial de la Federación. Estamos en contacto con el Poder Judicial del Estado de Zacatecas en misma situación, tampoco han sido notificados ellos. ¿Ustedes pudiesen liberar una orden de aprehensión al no tener una notificación? No, necesitamos primero la notificación porque ya hay una orden de aprehensión en su contra, mi gente. Entendemos que ya fue revocada la misma, entonces no sortiría efecto. Necesitamos esfuerzos a necesitar nosotros la notificación. Lo que sí les puedo adelantar que es una carpeta de emisión que está en trámite, que está continua, judicializada en su momento y ahora con esta revocación viene otro tema legal, pero estamos listos para una segunda orden de aprehensión. Con imágenes de Juan Carlos González para el Canal 24.1 de Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.